Y han sido días violentos en Pine Bluff, tan solo este pasado martes un hombre recibió un disparo y murió en su apartamento, mientras que otro hombre murió y un niño de seis años recibió un disparo, resultando herido este pasado fin de semana. Ante esto, varios pastores evangélicos del área se reunieron para orar por la paz en esa ciudad, y junto con las oraciones por los afectados por los ciroteos, también hubo una discusión sobre cómo hacer que se detuvieran. Durante años, los pastores de Pine Bluff han trabajado para combatir la violencia, incluso a través de programas de tutoría y asistencia escolar. Ahora están tomando más medidas, ya que los pastores han dado al Departamento de Policía de Pine Bluff una lista de recomendaciones para sacar las armas de las calles, incluyendo el aumento para las paradas de tráfico y registros de vehículos en busca de armas ilegales.